¡Viva! 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 Le pido a la Virgen que amparen el dolor de las familias y amigos de las víctimas mortales de esta pandemia. Que nos dé un poco de luz a todo el mundo. Que ampare a todos sus hijos bajo su manto, que nos proteja a todos y que por favor esto se solucione lo más pronto posible. Salud, paz en el mundo y mucha unión. Que la veremos ver, que la veremos sentir, que os celebramos. Si voy a decir que somos capaces, que esto no se quede en esa vida. Que esto quede como un record de algo que hemos pasado. Algo que nos está ayudando, nos está haciendo grandes. Que pararía la epidemia y el coronavirus. Por todos los enfermos, por la gente que ha sufrido y está sufriendo por esta pandemia. Y le pido que no nos deje desamparados. Que nos cuide, que nos proteja bajo su manto, como siempre lo ha hecho. Pregando por todos y demandando a la Mare de Déu que nos asistísca. Y bueno, intentando estar lo más a prop de ella. Por la devoción y el cariño que le profeso, le pediría que con su ayuda superássemos la pandemia a nivel de todo el mundo y en particular para nuestras familias y mujeres. Como es la Mare de Déu de los desemparados que nos proteja a todos en estos momentos tan difíciles. Que la solidaridad se reforzara para mejorar la convivencia. Y que nos diera comprensión, entendimiento y coraje para seguir adelante. Que nos empare y proteja de esta pandemia tan ruin que afecta al nuestro pueblo y a todo el mundo. Pero que también nos faca más humanos y más germans. Porque yo también soy parte. Yo también soy parte. Los otros también somos parte. Yo también soy parte. Yo también soy parte. Yo también soy parte. Y yo también soy parte. Yo también soy parte. Yo también soy parte. Yo también soy parte. Mantua.